Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2.34, Margarita, gracias, está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Continúan las afectaciones para miles de pasajeros de Avianca que a diario se encuentran con sus vuelos cancelados o reprogramados. Andrea Restrepo está en el aeropuerto El Dorado. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué dicen los entes de control, Andrea? Buenas tardes, miren, aunque la aerolínea Avianca ha dicho que ha contratado más pilotos para fortalecer su operación, que actualmente adelanta un plan de contingencia que tiene como prioridad la atención de los usuarios y que además los problemas que se ha presentado en la aerolínea técnicos y de operación en los últimos días han sido puntuales y se han resuelto inmediatamente, se siguen evidenciando las fallas. Y esto también a propósito de las múltiples denuncias de los viajeros por la cancelación y los retrasos en los vuelos, lo que tiene a la aerolínea Avianca en la mira de los entes de control. Los problemas técnicos, logísticos y operacionales que ha venido enfrentando Avianca se han convertido en el dolor de cabeza diario para sus usuarios. Nos bajaron del avión y cuando estábamos ya nuevamente en el counter, tomaron la decisión de darnos un nuevo tiquete para el siguiente día. Solo en las dos últimas semanas Avianca canceló más de 120 vuelos, afectando a más de 16 mil pasajeros. Muchos usuarios afectados no saben a dónde acudir ni cuáles son sus derechos. Podemos reclamar en qué tipo de casos. Uno, por ejemplo por retrasos de la aerolínea. Dos, porque por ejemplo la aerolínea se niegue a permitirnos el embarque a la aeronave. La situación se ha tornado insostenible al punto que en el Congreso está prevista esta semana una citación de control político en la Comisión Sexta del Senado para que la nueva ministra de Transporte y la Aerocivil expliquen qué van a hacer. La cosa no puede seguir como ha venido pasando, no pasa nada. El país perdiendo productividad y la gente perdiendo tiempo. La aerolínea ha venido atribuyendo a problemas puntuales de operaciones y al paro de pilotos del año pasado, pero según los aviadores la crisis es consecuencia de la administración de la compañía. No, la verdad no han intentado solucionar la crisis. Una vez termina la huelga, Avianca deja en tierra 240, 250 pilotos aproximadamente, lo que mantiene un nivel de operación de la compañía reducido. La Aerocivil ha dicho que adelanta procesos sancionatorios contra Avianca y otras aerolíneas por desmejorar el servicio. A esta hora transcurren con normalidad las operaciones, al menos acá en el aeropuerto El Dorado. Sin embargo, a esta hora adelantan una reunión el director de la Aerocivil, Juan Carlos Sánchez, y el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, justamente para tratar el tema de protección al consumidor de los usuarios del transporte aéreo. Desde El Dorado, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.